Música Las diferentes brigadas comienzan a recorrer hacia sus puntos de reunión Música 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 Ayúdame Música Música Ayúdame Por favor Este simulacro forma parte de las acciones que desarrollamos nosotros para lo que es la certificación de industria limpia En el caso de nuestra empresa no hacemos producción de ningún tipo, solamente envasamos y distribuimos, por lo tanto se llama calidad ambiental Este, como parte de permanecer al programa de protección al medio ambiente, se requiere realizar un EPRES como se le denomina este evento que es un simulacro de emergencia, este, una vez al año Este con la idea de buscarlo, solventar cualquier situación ecológica y personal que se pudiera presentar en las instalaciones de las empresas Estos simulacros se realizan en conjunto con empresas que están en la zona, sin embargo, en el caso de Gas Imperial Planta Citaco no se encuentra alejado de la zona industrial Por lo tanto, se busca la comunicación básicamente con vecinos y con personal interno de la empresa Esta planta cuenta con aproximadamente 65 personas que laboran de forma permanente Más 120 personas que son los distribuidores, la gente que está repartiendo el gas, ya sea por medio de autotanques o por medio de camionetas de silencio Desde pequeños, desde que nace uno, convive con el gas LP, hasta que muere Lo que decía yo en un curso, los cursos que doy de gas LP es, cuando uno nace hay que calentar el agua para la señora Y cuando uno se muere, bueno, pues hay que hacer café Hemos convivido toda la vida con el gas LP Y necesitamos tenerle el respeto, que se merece cualquier tipo de combustible Hemos visto, me ha tocado ver personalmente gente que va en sus carros a cargar gas en las extensiones de camionetas Que no está permitido Pero van, yo no sé si lo ven como domingo familiar Van con la señora, van con los niños y todos llevan el carro lleno de cosas Señores, digo, si no podemos evitar la práctica de cargarlos así Vayan solos, no lleven a la familia, no arriesguen a la familia Porque llevan un producto combustible en la cajuela, donde en la cajuela se genera calor El escape genera calor Y eso puede provocar un accidente, y no solamente la persona que lo trae, sino toda la familia Del descuido, precisamente del descuido y tenerle poco respeto al gas En este caso, el no cerrar correctamente las válvulas El golpear metales cerca de las seguidas O dejar los tanques cerca de los equipos de consumo o de combustión Como son los mismos calentadores o las estufas El utilizar esas mangueras de plástico Que se jalan, se meten, se jalan, se meten Y llega un momento en el que se revientan Las mismas mangueras que son de malla abridada Se pican, si se pican con el agua, no se picarán con el gas Y esas provocan problemas Lo mejor, un tubo de cobre flexible Con su cola de cochino, un rizo Para que en caso de que salga un ratón debajo de la estufa Y hay que matarlo Y mueves el tanque rápidamente, no te fijes Y jalan la manguera y puedes provocar un accidente O cuando ya se va a acabar el tanque Eso de voltearlo Lo único que genera es que el gas entre a los reguladores Se quemen Y en la próxima carga de gas El próximo tanque Ya no va a regular Y vas a tener un incendio en la estufa Hay muchas situaciones que se pueden presentar en la casa Que no tenemos la precaución de combustible